Cambiar de tema, noticias 24, altas temperaturas en pleno invierno, como no, aunque para este jueves se anuncian eventuales chubascos para la zona central. Vamos a hablar de cómo ha estado ahí, bien raro o no el tiempo, para eso nos acompaña Arnaldo Zúñiga, meteorólogo del Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile. Arnaldo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Andrés? ¿Gustos saludarlos? Nicolás, Nicolás. Buenas tardes. Nicolás, te cambié el nombre. No, no se preocupe, si pasa, somos parecidos. Bueno, a mí me pasa lo mismo, así que no se preocupe. Claro. Arnaldo, entrando al tema, un poco con la presentación que yo hacía, está bien hablar de un tiempo raro, es una cosa bien, digamos, está raro el tiempo, pero un día con calor, ayer 26, 27, 28 grados, ahora baja la temperatura, un día bastante agraria en la zona central, eventuales chubascos, ¿cómo se ha comportado, digamos, y si es bastante poco habitual, digamos, estos fenómenos? Sí, la verdad es que, bueno, estamos en presencia de un fenómeno que está en evolución, o sea, pues si bien no se ha acoplado en este momento de la atmósfera al océano de forma, digamos, más fuerte, pero igual hay algunas consecuencias. De hecho, hemos tenido junio y julio bastante caldo. Claro. Y sí, ha estado muy matizado en junio, tuvimos ahí algunos días incluso con máxima de 10 grados, entonces, este aumento térmico de estos dos días es bastante significativo, si bien el 31 a 31 grados, tuvimos en el 2014, en agosto, y ayer en Viña, el sector alto de Torquemada, registraron 31.6 del Dormax, entonces, realmente, ha sido bastante, digamos, fuera de lo común estas altas temperaturas, pero se enmarcan igual en esta tendencia lineal de aumento térmico que está sufriendo el Bloo y también nuestro planeta, nuestro país. Claro, no es de extrañar, entonces, digamos, que los inviernos sean, o sea, hayan días o hayan semanas más cálidas que lo que pasaba antes, y esto hay que apuntar al cambio climático. De hecho, aprovecho de preguntarte, ¿cuál fue la máxima el día de hoy, donde un día que parecía, o sea, más que parecía, se ha sentido bastante cálido, por lo menos, en la zona central del país? Sí, la verdad es que sí, esperábamos, por eso tenemos este aviso meteorológico que abarca desde el sur de Coquimbo, costa de Valparaíso, y también Metropolitana y Ojimbo estos dos días. Y así va a ser el comportamiento, ayer fueron 26.7 en la máxima y hoy día andamos rondando lo mismo. Bueno, sí, hablando de estos mismos cambios, ya mañana se denúan más las temperaturas, vamos a bajar en torno a los 20 grados, y ahí no vamos a superar los 15, 16 grados de aquí hasta el día domingo. Porque los cambios son bien drásticos, ¿no? O sea, pasar de unos 26, bajar a 20, luego a 15, que sería lo habitual, digamos, estamos hablando de 6 grados menos, 7, 8, es importante. Sí, la verdad es que sí, el fenómeno que está ocurriendo estos últimos días, en el fondo es una cuña de alta presión que ya se está localizando en este momento en Argentina, y está dando paso, digamos, a una nueva masa de aire que viene acompañando el sistema frontal que está generando precipitaciones desde la Araucanía al sur, y que justamente estaría arribando acá a la zona ya central, región metropolitana, hacia el miércoles jueves. ¿Se mantiene, de hecho, el pronóstico de eventuales chubascos para el día jueves, Arnaldo, especialmente en la zona central? Sí, se mantiene, sigue en este sistema frontal bien acompañado. En estos momentos con un IVT o un río atmosférico moderado, que se está descargando mucha agua en los lagos, pero llega más atenuado al maul a partir, digamos, mañana en la noche y en miércoles. Y llega con un resto, digamos, de actividad hacia la región metropolitana el día, miércoles a la noche y jueves. Entonces, por eso, sigue esta probabilidad de chubascos débiles en la región metropolitana. Pero débiles siempre. Con más intensidad en la cordillera. Con más intensidad en la cordillera, pero en general débiles, comparable, por ejemplo, al último sistema con lluvias, ¿no? Sí, diría que mucho menor, mucho menor. La verdad es que al momento no es tanta la cantidad de precipitación comparado con el sistema frontal último, que fue muy concentrada la precipitación hace mucho tiempo, pero no fue significativo. Ahora, en el sur del país, mencionabas, Arnaldo, que la lluvia se ha hecho sentir, y no solamente ahora, sino desde antes. ¿Esto ha estado también dentro de las proyecciones? Sí, la verdad es que las proyecciones climáticas a tres meses hablan de que vamos a estar con valores en torno a lo normal, normal, incluso algunos sectores superando lo normal, pero igual estamos con déficit. O sea, está precipitando intenso, pero muy espaciado. Es el único problema. Pero sí ha mejorado bastante lo que es la cambiación de agua caída. Ahora, lo bueno es que, por lo menos, este sistema frontal viene con una isoterma cero más baja, así que vamos a tener niegas, el día miércoles fue en la cordillera. Pero lamentablemente, el fin de semana, hacia el sado, viene otro sistema frontal con otras características, y es más cálido, tiene una atmósfera un poquito más potente, así que las precipitaciones, así, a priori, que estamos esperando, hacia el sábado o domingo, va a ser con una isoterma cero alta. Entonces, digamos, la condición de nieve, nuevamente, va a ser afectada. Claro, y sabemos lo que significa eso y las precauciones que hay que tener en consideración. Bueno, y de hecho, con el tema de la nieve, es bien notorio lo que ha sucedido, por ejemplo, en distintas zonas del país. Vuelvo a la zona central, digamos, cuando uno veía farellones un día con nieve, con la caída del último sistema frontal, especialmente, pero luego, con las temperaturas cálidas, cero, nieve, digamos, en algunos sectores. Había que ir bastante más arriba, digamos, para llegar a conseguir algo. Eso, a diferencia de los inviernos anteriores, haciendo un poquito de historia. Claro, estoy dando cuenta de lo cálido que ha sido junio y julio. Incluso ayer, la isoterma cero está en torno a los 4.300 metros, que es muy alta, una isoterma que estamos acostumbrados en inviernos, de los 3.000 a 2.800 metros. Entonces, sí ha estado muy cálida la topósfera y se siente con esta isoterma cero y que derrite la nieve y la nieve de jala. Analdo, muchos se preguntan, uno también se pregunta, y por eso hago aquí con el experto la duda. Si hemos tenido una situación tan cálida en lo que es el invierno, uno dice, ¿qué nos va a esperar para el verano? ¿Eso tiene alguna relación? ¿Se puede, de hecho, hacer alguna aproximación con respecto a eso? Bueno, las predicciones nosotros hacemos a tres meses. Hasta octubre está... Habla de, digamos, cómo está con respecto a las máximas, son normales y se está, digamos, produciéndose. Entonces, no podríamos, digamos, desentendernos, que es muy probable que tengamos nuevamente un verano caluroso, siguiendo la tendencia que tenemos en estos últimos 10 años. Estos últimos 10 años realmente han sido muy cálidos. Y además que sigue en gestación este fenómeno del niño. Entonces, está todo apuntando que sigue altamente probable que tengamos temperaturas nuevamente extremas en verano. Sí. Mencionas, sigue gestándose. ¿Cuándo se consolida o se concreta, digamos, este fenómeno del niño que nos acompaña? Bueno, la verdad es que se espera que a fin de año probable que haya una mayor conexión. Aún están en evolución esta conexión, no se ha logrado esta conexión. Pero hay otros indicadores que también, digamos, atenúan las condiciones climáticas en Chile, que son distintas oscilaciones. Si comparamos el niño de 1997, que era similar a este con respecto a la temperatura del mar, habían otros indicadores que sí aportaron a las precipitaciones. Y este está siendo muy similar al del 2014-2015, en que teníamos un niño muy intenso, pero que la verdad es que vivió poco. Entonces, este está muy parecido a este último. Así no podríamos esperar tantas precipitaciones para lo que es este invierno. Claro, claro. En este punto, Arnaldo, haciendo un poquito las proyecciones, pero quería ahondar en lo que mencionaba, esta alerta por temperaturas. ¿Qué aparca esta alerta? Y también a los temas que uno tiene que estar en atención, digamos. Bueno, felizmente, en esta época, los peak máximos de temperaturas duran poco. Bueno, en el verano, en septiembre en adelante, ya el producto de la misma radiación y del aumento de la temperatura por la estacionalidad es más extendida de estados de calor o estados de aumento térmico. En este caso, bueno, creo que lo más importante igual hay que tener cuidado con la radiación, porque estas temperaturas se están dando con cielos despejados y los índices de radiación UVB ya están en aumento, están en categoría moderado. Entonces, también es importante no insularse tanto respecto a estas temperaturas que son igual 26 grados, no son tan desagradables. Sí, no, de todas maneras. Arnaldo Zúñiga, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar sobre este tema, Arnaldo. Que estén muy bien. Perfecto, Tere. Mucho gusto. Un abrazo. Hasta luego. Chao.